Policías federales iniciaron una protesta esta mañana en las instalaciones del centro de mando ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rechazaron su incorporación a la Guardia Nacional sin liquidación y además demandaron apoyos. Elementos de la corporación en diversos estados del país denunciaron las condiciones en las que se les pide renunciar a su antigüedad para causar alta en la Guardia Nacional, además de que se les proporciona equipo caduco y de mala calidad. Los manifestantes dijeron que nadie les avisó que desde el 1 de julio forman parte de la Guardia Nacional. En paralelo, elementos de la base de San Juanico bloquearon la carretera federal México-Pachuca a la altura de San Juan y Guatepec. El cierre afectó el tránsito en la dirección a la Ciudad de México. Aquí mismo en la capital se realizaron bloqueos intermitentes en diversos puntos de la capital del país. Decenas de elementos de la Policía Federal en Baja California se sumaron también este miércoles al movimiento nacional de esa corporación para manifestar su rechazo a la incorporación a la Guardia Nacional. La transferencia de Policía Federal a Guardia Nacional será voluntaria y será respetado sus salarios y antigüedad. Esto dijo el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. En un mensaje, luego de las protestas que realizaron elementos de la Policía Federal, destacó que por ley la Policía Federal tiene 18 meses para unirse a la Guardia Nacional. Aseveró que en ningún momento serán violentados los derechos, prestaciones, sueldos y antigüedad de los elementos en la Policía Federal. En caso de que los elementos no quieran entrar a la Guardia Nacional, dijo se van a garantizar sus derechos laborales. Subrayó que las pruebas no constituyen una violación a sus derechos. Es una medida, dijo, para salvaguardar su vida e integridad ante la lucha contra la delincuencia. En su conferencia de prensa matutina de hoy, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los policías vayan a ser despedidos si no aceptan integrarse a la Guardia Nacional. Y el presidente López Obrador también esta mañana en su conferencia de prensa pidió no ser comparado con el exmandatario Carlos Salinas de Gortari tras ser cuestionado por el monto de los ahorros que serán generados en el marco de la aprobación de la ley de austeridad. El mandatario rechazó que exista esta partida secreta porque una regla de oro en la democracia es la transparencia, dijo. Apenas ayer, López Obrador había dicho que era una facultad del presidente el decidir el destino de los ahorros generados por la ley de austeridad, pero que transferiría esa tarea a la Secretaría de Hacienda. Y de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, la venta de vehículos ligeros en México cayeron en un 11.39% durante junio pasado, lo que significa su mayor baja comparado con años anteriores. La venta de vehículos ligeros en junio pasado fue de 106.398 unidades, lo que representó 13.671 menos que en 2018 durante el mismo mes. La cifra acumulada del primer semestre de este año indica que las ventas de vehículos ligeros en nuestro país cayeron 6.4%. Según Inegi, este año la industria automotriz acumula ya 5 caídas mensuales consecutivas. Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, aseguró que ese organismo está a punto de agotar el presupuesto que tienen para el ejercicio 2019. Ana Guevara dio a conocer que ante la falta de la liberación de los recursos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda, la CONADE no tendría dinero ni para pagar la luz. Por otro lado, inconforme con la Federación Mexicana de Esgrima y sin apoyo del Comité Olímpico Mexicano y de la propia CONADE, la esgrimista Paola Pliego, quien ha sido reconocida por autoridades deportivas mexicanas en su disciplina deportiva, tomó la decisión de cambiarse de nacionalidad y ahora va a competir, pero representando a Uzbekistán. La esgrimista publicó una extensa carta en redes sociales donde establece sus razones para retirar su representación en el deporte mexicano y la compartió a través de su cuenta de Twitter, donde dijo que básicamente Carlos Padilla y Ana Gabriela Guevara son corruptos. Y usuarios de las plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp entraron en pánico este miércoles al presentar fallas desde la mañana de este día. De acuerdo al sitio Down Detector, los problemas comenzaron alrededor de las 9 de la mañana en una buena parte de todo el mundo. Se reportó que entre los lugares afectados estuvieron Estados Unidos, gran parte de Europa, México, Sudamérica y Asia. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a desesperar porque no podían abrir ni compartir mensajes y el fallo mayor fue que no se podían subir ni bajar imágenes tanto en WhatsApp, Facebook e Instagram. Lo que no faltó, por supuesto, como siempre, fueron los memes y la burla de muchos de ellos que fueron a Twitter a burlarse de otra caída más de Facebook. Hasta aquí la información de lo más importante publicado hasta ahora. Como siempre, les invitamos a consultar nuestro portal www.claroidirectomx.com Y en nuestras redes sociales nos encuentran así, como Clave Directo MX. Los invitamos a sumarse a la comunidad. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias, deseamos que pasen muy buena noche. Los esperamos mañana en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de Clave Directo en vivo, en redes sociales y en radio. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Clave Directo MX. ¡Suscríbete al canal!